porque cuando yo bueno por la cuarentena te acuerdas quien te impulsó a que suba vídeo yo pero ya todo lo que le mandan pero bueno y también hay que estar en el canal de youtube gracias a dios ya ya me enviaron la carta que ya puedo monetizar y esto es un trabajo y ha crecido bastante en el futuro porque ha sido bastante en el youtube por el cambio tu nombre se deporte porque lo que importa es lo que importa es de crecer este no solamente en el tamaño bueno pero igual que la canción no es que ya que si te ha empezado el asterisco y cuando uno hace se le forma como un aterisco en el labio no nada ya que el aterisco en la parte de atrás del hombre ahí es aquí no sabe no le han hecho a usted si se dejaría hacer una pelada que le besen el aterisco y como aquí a donde la parte de atrás es el artículo varón el artículo el hombre también que las mujeres que le hacen a su marido eso ya puede que los males tienen dudas de sombría y tú no tienes dudas de sombría yo no yo soy 100% varón quien ha hecho eso yo porque soy 100% varón mi hermano pero quien te ha dicho eso esa mentira habla bien no yo soy 100% varón yo estoy seguro de mi género no tengo nada que año no tengo nada que año 5% varón pero como el deporte que pasa bueno que aporte puede hacer mil maravillas como que como que esto no se lo puedo decir a usted porque este es hombre ah traigan a una mujer y párame lo pequeño ahí va a conversar como una pelada nada más ¡Ay!